A Belén El camino se hace suave, suba y ven Llegará a Belén Cuando brilla ya en lo alto aquella luz Y la estrella su pelaje plateará Cuando veje a esa señora en el portal Muy cerca estará del niño al nacer Y su aliento entibiará su sonrosada piel Y Jesús al mirar Un mensaje hacia el burrito dulce le enviará Gracias mil por traer a Belén a mamá Con su andar pa' Belén El camino se hace suave, suba y ven Llegará a Belén Cuando brilla ya en lo alto aquella luz Y la estrella su pelaje plateará Cuando veje a esa señora en el portal Muy cerca estará del niño al nacer Y su aliento entibiará su sonrosada piel Y Jesús al mirar un mensaje hacia el burrito dulce le enviará Gracias mil por traer a Belén A mamá A Belén A Belén A Belén Muy contento va el burrito pa' Belén A 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 Belén Gracias.